Erasmus Plus se abre al mundo. Es una de las novedades que se han presentado en las Jornadas de Movilidad de Estudiantes y Personal de Educación Superior entre Países del Programa que acoge la Universitat Politècnica de València. Durante dos días, los responsables de movilidad de las universidades públicas y privadas y de instituciones artísticas de educación superior se dan cita en este encuentro liderado por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Dentro de los objetivos que marca la Comisión Europea de la guía del programa tenemos obligación de dar difusión a las acciones del programa y, en segundo lugar, dar formación a los beneficiarios que acabamos de publicar la resolución el viernes pasado de ayudas de este año con lo cual a los beneficiarios hay que darles toda la información necesaria para que puedan desarrollar correctamente los proyectos que tienen asignados. El programa Erasmus Plus se abre a otros destinos fuera de la Unión Europea con una línea dotada económicamente para ello. Erasmus ha hecho una apuesta por un programa considerable, estamos hablando de aproximadamente, si mi cabeza no falla, 1.460 millones de euros en siete años, hasta el año 2020 y este año son 22 millones, pero los pueblos de España tienen cerca de 12 millones, no está mal. Préstamos para cursar másteres en Europa, creación de una nueva asociación de antiguos estudiantes Erasmus y la presentación de la nueva web del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación son otras novedades que se han presentado en la jornada. La UPV expondrá sus estrategias de difusión y explotación del programa Erasmus Plus con ejemplos de buenas prácticas. Nosotros ya recibimos recientemente un reconocimiento por parte de la Comisión Europea en cuanto a las buenas prácticas en la movilidad personal, de profesorado. Ahora pretendemos mostrar un poco al resto de España cómo hacemos nosotros la gestión, nuestras aplicaciones informáticas, todo el control que se hace y el seguimiento para que los profesores que realizan una estancia de Erasmus, pues al final la parte administrativa y gestión de las ayudas pues sea lo más simple para ellos y bueno, dentro de los recortes, también la universidad complementa con una aportación económica las estancias de estos profesores. El programa Erasmus nació en 1987 y ha ayudado a hacer Unión Europea con cuatro millones de intercambios de estudiantes. Actualmente Erasmus Plus es el programa que toma el relevo, entró en vigor el 1 de enero del 2014 y se enmarca en la Estrategia Europa 2020.